Mamá, hija, lamento tanto que hayas sido de esta manera. Todo ha sido tan difícil. Perdóname. Perdóname, mami, no tienes que pedir perdón de nada. Tú no eres la culpable de nada. Esta enfermedad tan dura la tuviste por culpa de mi papá. Él irresponsablemente te contagió. No, mi amor, tu padre era un buen hombre. No lo juzgues, hija. Él solamente se equivocó, se equivocó, se equivocó. Muchas gracias por haberme cuidado, mi amor. Y gracias también a la virgencita de Guadalupe porque te hagan la oportunidad de morir en mi propia casa. Ay, ¿quieres con esta enfermedad? No tienen la misma suerte. Y mueres solos y en las calles. Gracias por ser tan buena, hija, mi amor. Y nunca, nunca, nunca me olvides, mi señor. No, mamá, no. No te despidas. Por favor, no lo hagas, mami. Te quiero mucho, mi amor. Y que mi virgencita de Guadalupe te cuide, te proteje siempre. Te amo, te amo. Mamá, no te vayas. Mami. Mamita. Mamita, no te vayas, por favor. No, mamá. Ay, mamá, no te vayas. Mamá, no me olvides. Mamá. Mamá. Y el dolor de su pérdida sigue siendo muy fuerte para mí. Todavía no asimiló su partida. ¿A ti también te pasa lo mismo o qué es lo que tienes? Desde que salimos de la iglesia estás como muy raro. ¿Qué te pasa, mi amor? Me he estado escuchando rumores de la gente. Rumores que me ponen a pensar muchas cosas. Dime, Margot. Me dime con toda franqueza. Tu mamá no murió de cáncer como me dijiste, ¿verdad? Efraín, ella... Bueno, yo... No quiero más mentiras, Margot. Tu madre no murió de cáncer, ¿verdad? Efraín, yo te oculté su verdadera enfermedad porque yo no quería que tú... ¿Y yo qué? Que tú no entendieras. Entonces es verdad. Tu mamá no murió de cáncer si no te sida. Todos lo dicen. En murmullos, pero lo dicen. Dime, ¿tu madre murió de sida? Sí, Efraín. Pero... Pero yo no tengo la enfermedad. Yo no estoy contagiada. Solo mis padres la tenían. ¿Qué? ¿Cómo que solo tus padres la tenían? ¿Tu papá también murió de sida? Sí, sí, pero yo estoy limpia, mi amor. Yo... No me toques. No vuelvas a tocar nunca más en tu vida. Pero si yo no tengo nada... Me das asco. Asco de recordar todas las veces que te he besado. Que te he abrazado. Me doy asco a mí mismo. Quiero verte nunca más en mi vida. Nunca. Tú y yo hemos terminado. Efraín, por favor... No me toques. Déjate, Vivi. Ahora sí estoy sola en el mundo. Sola. Margot. ¡Amiga! Tea. Amiga. Te ves muy mal. Y no es para menos porque todos en la universidad sabemos por lo que estás pasando. No es nada fácil lo de tu mamá. Digo, todos saben que murió de cáncer. Pero ánimo, amiga. Mucho ánimo. Sé que debo ser fuerte. Pero todo se me ha juntado. La muerte de mi papá. La muerte de mi mamá. Y ayer Efraín terminó conmigo porque se enteró de la verdad. De lo que de verdad murió mi mamá. ¿Se enteró de...? Ay, amiga, no. Te prometo que yo no dije nada. Soy tu amiga. Eres como mi hermana. Y nunca, nunca te traicionaría. Yo no se lo dije. Sí, lo sé. Se enteró por los vecinos. Por la gente que fue al novenario de mi mamá. Y ayer me cortó. Se fue de mi vida para siempre. Ay, qué poca de Efraín, ¿eh? Pero qué bueno que de una vez te demostró que no te amaba como lo decía. Ya encontrarás a un chavo que sí te valore y que en verdad te ame sin prejuicios. Así que ánimo, amiga, que nadie te vea mal ni llorando por un menso. Eres fuerte y siempre lo has sido. Así que aceptarle, Efraín, que no te quite tu fuerza. Y bienvenida de regreso a la uni. Necesitaba salir de mi casa. Ay, me estaba ahogando de dolor y llanto. La escuela en este momento es lo único que me queda en la vida. Así que a seguir estudiando mi carrera de responsabilidad social. Sí, debo seguir con mi vida. Vas a ver que la universidad te va a extraer muchísimo. Sí, y tienes razón. No tengo por qué llorar por un hombre que no me ama de verdad. Fuera lágrimas, fuera dolor y a seguir con la vida. Efraín es un tarado, es un idiota. No tienes sesos en la cabeza, pero eso sí muchos escrúpulos. Voy a hacer algo más importante que andar con un novio. Mi mamá antes de morir me dijo algo muy importante. Y lo he estado pensando mucho. ¿Qué te dijo? Que ella fue muy afortunada en poder morirse en su propia casa. Porque muchos que tienen la misma enfermedad que ella tenía han muerto en las calles. Y es algo que he venido pensando desde que ella se murió. Y ahora estoy decidida a hacerlo. ¿Hacer qué? La casa que acabo de heredar de mi madre la voy a convertir en un refugio de esperanza. Un refugio de esperanza para todos aquellos que tienen la misma enfermedad de la que murió mi madre. Pues cuenta conmigo para todo, Anía. Así es, así es. Me gusta el color que escogimos. Porque no es para nada triste. Es un color que da esperanza, ganas de vivir, de luchar. Ay, sí. Y vamos a llenar la estancia de flores, de plantas, de vida. Que no sea un refugio gris y triste. Sino que sea un refugio de vida y de colores. Oye, ¿y cómo se va a llamar el refugio? Como mi madre. Este refugio llevará su nombre. Refugio de esperanza Herminia Solis. Guau, me gusta. Se escucha muy padre. Aparte, el nombre de tu mami es hermoso. Herminia. Desde donde quiera que esté, seguro que estará feliz por las decisiones que estás tomando, Anía. Sí, seguro que sí. Marco. Marco, hijo. Marco, ¿no te has levantado? Mira nada más. Ya levántate que tienes que ir a la escuela. ¿Y qué hiciste del baño, Marco? Tienes completamente la cama mojada. Marco, ¿qué tienes, hijo? Válgame Dios, estás ardiendo en fiebre. ¡Fermin! ¡Fermin! Nuestro hijo está ardiendo en fiebre. ¿Dónde estás, Fermin? Tenemos que llevar a nuestro hijo a la hospital. ¡Fermin! ¡Fermin! ¿Por qué no vienen a decirnos cómo está mi hijo? ¿Por qué? Tranquila, mujer. Los doctores están haciendo su trabajo. Tranquila. Ay, Fermin, parecía como si mi hijo se estuviera muriendo. Como si tuviera los estertores de la muerte cuando lo trajimos a la clínica. Ay, que no sea nada grave, que no sea nada grave. ¿Familiares de Marco Pérez? Nosotros, doctor. ¿Cómo está mi hijo? ¿Ya está bien? La fiebre ya se dio. Su hijo está muy deshidratado, pero se pondrá bien. Aunque, dada su enfermedad, debe tener muchos cuidados. Dada su enfermedad, yo no sabía que mi hijo estuviera enfermo de algo, doctor. ¿De qué está enfermo? ¿De qué? De sida, señores. Su hijo está contagiado de sida. Ay, hijo. Tú no, hijo. ¿Por qué tuviste que enfermarte de sida? ¿Por qué? Porque tu hijo es un maricón. No, Fermín. No ofendas a mi hijo, por favor, no. ¿Y qué quieres? ¿Que le aplauda? ¿Que le haga una fiesta? Tu hijo es un maricón y por eso tiene la enfermedad de los maricones. No quiero a tu hijo en mi casa. No quiero nada de él aquí. Te digo una cosa, Olga. Cuando salga del hospital, no lo quiero aquí. ¿Me escuchaste? No lo quiero aquí. Sí, hijo. Me da gusto que haya salido del hospital después de haber estado internado más de 20 días. ¿Y entonces? ¿Por qué luces como si no te diera gusto? Ay, ¿qué cosas dices, hijo? Pero, ¿sabes? Lo he estado pensando. Creo que es mejor que te vayas a Arandas, Jalisco, con tu abuela Chayo. ¿Y eso por qué? ¿Pasa algo o no quieren tenerme aquí en la casa mi papá y tú? Ay, hijo, claro que queremos tenerte aquí. Eres nuestro hijo. Pero mira, ya tendrás una mejor calidad de vida. El aire es más limpio. No hay mucha contaminación. Los alimentos son naturales, orgánicos. Te va a hacer mucho bien irte para allá. Bueno, hoy mismo te voy a mandar con tu abuela Chayo. Ya le hablé. Y te está esperando. Si es porque ya no tengo trabajo porque lo perdí por estos 20 días que estuve en el hospital, no te preocupes, mamá. Voy a conseguir otro en otra obra como ayudante a venir. Y también te prometo que voy a volver a estudiar y que le voy a echar muchas ganas para que por lo menos se viene a la secundaria. Pero, por favor, no me corran en su vida. Qué bueno que tu madre ya te lo dijo. Fermín, por favor, no le he dicho nada. Te lo ruego, no le digas nada, por favor. Ya, cállate. ¡Cállate! Eres un maricón. Y estás contagiado con la enfermedad de los maricones. Estoy tan decepcionado de ti que no te quiero en mi casa. Así que lárgate de mi casa. No quiero maricones aquí. Fermín, por favor, no lo pongas. ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Ayúdame! ¡Deja a mí, compadre! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! Gracias por darme el cobijo y hacerlo con ustedes. Muchas gracias. Aquí no vas a pasar frío. Agarra tu cartón. Se va a servir de cama. Y así no te vas a dormir en el puro concreto. Con nuestra enfermedad tenemos que cuidarnos más. ¿Qué? ¿A poco no tienes papás? Sí. Mi papá me corrió de su casa. Me dijo un buen de cosas que me hicieron sentir muy mal. Todos pasamos por lo mismo, mi chavo. Hay papás crueles que nos sacan de sus casas abandonándolos en las calles cuando más los necesitamos. Si tienes ganas de llorar, llora. Un refugio para portadores de SIDA. Un refugio de esperanza para portadores de SIDA. Refugio Herminia Solís. Este es tu refugio. Aquí te cuidaremos. Pues ya hicimos nuestra labor de entregar los volantes. Ahora esperar que la gente sepa de nuestro refugio. De verdad, qué buena labor, amiga. Mira que sacrificar tu espacio para ayudar a los necesitados. Muy pocos como tú, ¿eh? Y como tú, Tea. No me has dejado sola en esta labor. Mira qué bonita dejamos la casa. Está llena de color, de vida, de flores, de plantas. Así ni quién se deprima ante tanta belleza. Sí, la verdad es que nos quedó muy bonita la casa. Yo. No, yo te acompaño. Venga, vamos. Vamos, vamos. Hola. Me encontré ese volante tirado en la calle. No hay letrero aquí afuera que diga que estés en refugio. Pero la dirección es esta. ¿Es cierto lo del refugio de Esperanza? Sí, es cierto. Y lo del letrero, pues, en la tarde lo van a colocar. Yo no tengo dónde ir. Me siento muy mal, muy enfermo. ¿Me puedo quedar aquí con ustedes en este refugio? Por supuesto que sí. Ven, pasa. Siéntate. Yo soy Margot y ahí es Teodora. Pero le decimos Tea. Mucho gusto. Yo me llamo Marco Pérez. Y estoy muriendo de sida. Y no quiero morir solo en la calle. No quiero. No vas a morir solo. Porque nosotras no te vamos a dejar solo. Sé por lo que estás pasando. Porque yo lo viví con mi padre y con mi madre. Los dos murieron infectados de sida. Fue muy doloroso para mí. Lloré tanto por ellos. Esta casa era de mi madre. La heredé porque fui hija única. Y en lo primero que pensé fue en hacer con ella un refugio de Esperanza. Para todas aquellas personas que como tú, los familiares, padres y amigos los abandonaron. Ahora ya no estás solo. Juntos vamos a luchar porque estés bien. Porque vivas bien. Porque tengas una calidad de vida. ¿Quieres algo de comer? Sí. Muro de hambre. Desde que mi papá me corrió de la casa no he comido nada. Me corrió en cuanto salí del hospital de una crisis muy grave. Y en lugar de apoyarme me echó a la calle. Aquí nadie te va a echar a la calle. Esta es tu casa ahora, Marco. Tu casa. Ahora mismo te traemos de comer. Está muy bonita la casa. Se respira paz, tranquilidad. Se siente uno muy bien aquí. Me siento como... como muy protegido. Gracias por tener este refugio. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya quedó fijo? Ya, ya quedó. Muchas gracias. Qué bonito, ¿eh? Me encanta. Está padre. Ah, sí, mira. Quedó bien bonito. Me encantó. ¿Por qué usas tu casa para hacer un refugio de Sidoso? ¿Perdón, vecino? Perdón, nada. ¿Por qué estás usando tu casa como refugio de Sidoso? Oiga, no se exprese así de las personas enfermas de SIDA. Yo no expreso como se me dé la gana. No te vamos a permitir, todos los vecinos, que en esta calle haya una casa de Sidosos. ¿O qué? Tú también lo tienes como lo tuvo tu padre y tu madre, que se murieron por estar Sidosos. ¿Tú también eres una Sidosa? Dime, lo eres. Respóndeme, ¿también estás contagiada de SIDA? ¿También eres una Sidosa? Mire, don Sergio, lo que mi amiga y yo estamos haciendo es un trabajo social, ayudando a las personas que necesitan de un gran apoyo. Y esta labor es muy importante para mí. Y para mí también. A mí no me importa su disque labor social, ni mucho menos la importancia que le dan ustedes a esta cosa. No crean que no me doy cuenta de sus verdaderas intenciones. Tienes SIDA, igual que tus padres. Y lo único que quieres hacer con esta cosa del dichoso refugio es hacerte sentir sin culpa por tus desviaciones sexuales. Lo más seguro es que tú y esta son lesbianas y son noviecitas. Y las dos están contagiadas de SIDA. Par de Sidosas. Oiga, no le voy a permitir que les hable así. Mira, nada más está enfermo. Ni que me acerques Sidoso. Estoy enfermo, pero no manco. No, Marco. No, 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 no. Esto no se va a quedar así. Aquí hay una sociedad de colonos y no vamos a permitir que nos llenen de infecciones. Mamá, mi papá otra vez se peleó con los vecinos. Lo que me faltaba. Que ampliaran un refugio para Sidosos en la casa de enfrente. Pero ¿sabes qué? Ahorita mismo voy a hablar con el presidente de los colonos. No podemos permitir que haya un foco de infección de Sidoso. Aquí en la colonia. Ahorita vengo. ¿Qué plan con tu vecino, eh, amiga? Me hubieras dejado por lo menos darle un golpe. Mira que faltarle tan respeto de esa manera. No te iba a permitir que lo golpearas, Marco. Porque sabemos que quien se iba a llevar la peor parte ibas a ser tú. Y ahora lo menos que necesitas es este tipo de preocupaciones. Ojalá que no pase a mayores. ¿Me voy a tener que regresar a las calles? No, Marco. Te prometo que no. Así que tú no te preocupes por nada. Y anda, sube a tu cuarto para que descanses un rato. Con esto no contaba. Debo de asesorarme. Sí, Margot. Debes tener un permiso para que tu casa sea un refugio de ayuda y esperanza. Aun cuando estoy haciendo una labor social de ayudar a quienes necesitan apoyo, debo sacar un permiso. Sí, Margot. Sin ese permiso puede que tengas muchos problemas. Teniendo el permiso estás respaldada, protegida, y nadie va a poderte hacer daño. Y mucho menos clausurarte el refugio. ¿Sabe qué debo de hacer para sacar el permiso, maestra? Sí, debes presentar el papeleo, darte de alta en hacienda, porque todo lleva un proceso para tener un refugio. No solo es ponerlo y ya, Margot. Para que el trámite sea rápido y fácil, te voy a recomendar un muy buen abogado. Él te puede ayudar con los asuntos de la Constitución de Autosocesión Civil. Mira, este es el nombre y su teléfono del abogado. Margot, dime una cosa. ¿Colocaron algún anuncio o letrero fuera de la casa que indique que es un refugio? Sí, maestra, ¿por qué? Deben de retirarlo lo antes posible para evitar problemas. Nada se debe colocar que indique que es un refugio, sin antes tener el permiso. Híjole, Tea, pues nos vamos a tener que salir de las clases para irlo a quitar ahora mismo. Pues te estás viendo lenta. Vámonos, que con tu vecinito tenemos más que suficiente para tener más problemas. Gracias, maestra. Por nada, chicas, con cuidado. Gracias, maestra. 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 Gracias, maestra.